¿Qué va a hacer de mí? Si al caer la noche no tengo tus besos Dime quién me hará el amor ¿Qué va a hacer de mí? Si me dejas sin una razón Y lo nuestro fue una ilusión ¿Qué va a hacer de mí? Si te llevará mi corazón ¿Y qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Y qué va a hacer de mí? Si no te veo más ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? No aguanto un día más Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor Me moriré Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor Sin tu calor, sin tu dolor, sin tu dolor Me moriré ¿Qué va a hacer de mí? ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? No aguanto un día más Si tú no estás, ya no hay luna llena Ya no hay noche buena Yo te lo di todo y no valió la pena Porque te marchas sin ninguna razón Y me dejas así Te llevas mi corazón Dime si el culpable fui yo De lo que pasó entre tú y yo O sea que nuestro amor se fugó Pues destino una mala que está jugó Dime si el culpable fui yo De lo que pasó entre tú y yo O sea que nuestro amor se fugó Pues destino una mala que está jugó ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? Si no te veo más ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? No aguanto un día más Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor, me moriré Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor, me moriré ¿Qué quieres son? Si él, si yo Por más leyes Por más leyes